de activa la campanita comenten mi amor porque este contenido lo hacemos especialmente para ti no mi amor ya yo lo tengo porque ya yo tengo mi amor mi disfraz con la cara todo abarazada y llevando solo el diablo y los bolsillos pelados la dracliver te hizo un diablo cojuelo un diablo cojuelo señores recordándole al público que la 94.9 en mi vida todo el contenido de adorni tv show de 6 a 8 de la noche lo puede disfrutar de lunes a jueves seguimos con el contenido me están diciendo ponme el numero del whatsapp porque me dice adorni que los presos están mandandole fotos a ustedes pero adorni se las queda no las comparte pero le llaman adorni la golosa adorni la golosa adorni que tengo tu pele lengua porque cuando te llamaron del programa mi amor viniste por abajito tu tenia que decirle a Juan Esteban usted no servia por eso lo vote como productor claro correcto eso es lo que se comenta en esta empresa y como vamos y si fuese excelente o bueno como tu dijiste adorni porque el otro aqui bueno y seguimos y nos vamos ahora se acerca el fin de una figura como de youtube una figura de youtube de Santiago Matias no de youtube puede ser Jessica Pereira Jessica porque tambien es youtuber Carlos Durán no mi amor tu te he equivocado Carlos Durán es el numero uno en los listados de youtube no antes si ahora es Santiago Matias el esta como en el dos ahora ahora ustedes saben que yo en estos días conversé con Carlos este y el estuvo explicando que el entro en una etapa de depresion que el si porque recuerden que los youtubers tienen que estar constantemente pensando que hacer para no bajar las visualizaciones creando contenido entonces el dice que estaba cansado ademas que el el tiene otras empresas me recuerda que el tambien trabaja con el papa tambien tiene caballos de pura sangre de todo mi amor exacto entonces que sucede el dice que el queria delegar verdad en la creo que novia o era una productora muy linda por cierto algo asi pero que el estaba consciente de que el no iba a dar la cara todo el tiempo porque necesitaba desconectarse de el canal y que estaba dispuesto a disminuir los numeros ahora el dice eso ahora porque esta abajo eso le ha afectado quiero que me coloquen ahi porque hay unas imágenes donde vemos quizas el canal de youtube tanto de sin filtro como de carlos durán y hay una gran diferencia me dicen que el canal de carlos durán ha bajado demasiado los views las vistas y todo eso porque recuerda que carlos era el protagonista carlos durán era el protagonista de su canal al el quitarse y colocar personas nuevas obviamente la gente como que no lo no lo recibió bien y han disminuido muchisimo y eso que a partir de ahora el va a tener que posicionarse nuevamente posicionarse buscar buscar estrategia hacer algo para el posicionarse como numero uno estrategia esta haciendo porque incluso como han bajado tanto los views mi amor quiero que me coloquen la foto el esta rifando un carro junto a un patrocinador esta rifando un carro para mira ahi para llamar seguidores para que vayan a la plataforma y todo eso pero esta chulo que rife espérate no es solo un carro es un Mercedes Benz un Mercedes Benz un Mercedes cualquiera rife un Mercedes Benz Santiago ahorita rife a 5 pues Santiago va a maldito si mi amor el va a rifar pero el asunto es que cuando Santiago viene y ve esta rifa esta unión esta alianza el viene no mi amor el se burla no y dice que ese vehículo que estan rifando es un disparate no claro que no claro que no osea si Santiago dijo eso se paso de mezquino porque hay que reconocer que es un carro de alta gama y no cualquiera cualquier canal de youtube puede darse el lujo de rifar un vehículo así recuerden que Yulay también rifó una Mercedes si verdad en Borbones que no la avisa no 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo que dice Santiago tu eres fuerte que de paso casi sin filtro le esta pasando a Carlos Durán que tan que tan que tan que tan que tan el tan el carbo ese doctor un C300 del año 2014 es un problema si tu estas participando en eso es un problema numero uno eso no vale mas de 12 mil dólares numero dos si una mica te chocan es como si fuera una meiva no se metan en ese problema loco una yetul una vainita mas barata pero un carro geniondo no 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 el carro esta bien tu sabes lo que no esta que se supone que son tigres que tienen la vaina y ellos andan buscando 4 seguidores seguidores en internet eso es lo que andan buscando entonces se ven pariguayos ellos lo que estan buscando 2 o 3 2 o 3 yo me voy a quitar yetul una Javier y una Lofoque 2 mil 24 0 kilómetros y un año de seguro para que estén claros 3 bueno yo lo que voy a hacer yo lo que voy a tratar es de participar en el de Carlos Durán a ver si me gano eso y voy y participo en el de Santiago Matías a ver si me gano algo a Donnie que va a rifar a Donnie por favor a Donnie porque dime DJ a Donnie no no de aquí a Donnie que va a rifar ah de aquí no me creo que va a rifar pero entonces mi vida oyeme una cosa no es bueno burlarse de Carlos Durán si esta tratando de trabajar el número 1 premiar a sus seguidores a sus suscriptores mi cielo y es una estrategia y además está beneficiando a su público porque es un vehículo repito un vehículo alta gama que no cualquiera puede tener yo entiendo que es muy válido y con este con este incentivo estoy viendo entonces el retorno de Carlos Durán claro y lo estoy viendo hasta mejor físicamente porque él estaba desmejorado estaba cansado no dormía y de hecho yo le digo a Jessica como hacías tú cuando tenías el sin tabú y dices sumamente desgastante y no eso por eso Santiago también dice que él debe tomar pastillas para dormir porque el estar maquinando contenido todo el tiempo pues te trae problemas y es muy complicado señores uno dejar como el frente de un negocio en manos de muchachos que cuando llegan a una posición se les sube tanto el ego a la cabeza porque me dicen que ese equipo que tiene Carlos Durán óyeme Oriana Falla está Jeremy está Lapiri entonces son personas que cuando llegan a tener un grado de popularidad se les sube la fama a la cabeza y no hay quien lo aguante recuerden recuerden que cuando Jessica apostó de forma errónea cuando crea el punto de Jessica ella contrató puros youtubers que eran prácticamente una sucursal de Carlos Durán y le fue muy mal entonces porque no sabían de radio era como una primera experiencia entonces hay personas que realmente nos suman bueno pues entonces mi recomendación para Carlos Durán mi recomendación para Carlos Durán es que se pongan las pilas porque si no te va a pasar como Mami Jordan que Mami Jordan estaba mi amor en el canal de YouTube de Capricornio se la llevó el diablo se desapareció mi amor y ahora anda raneando ella tuvo prisa no pero después de eso nadie sabe de que viven ella está viviendo del marido de Vitaly pero son rugidas tiene dinero como así del marido de Vitaly mi amor óyeme una cosa mi cielo no me importa pero el asunto es que Mami Jordan le manda un mensaje a Vitaly y le dice que está majando y no ajo con el marido de Vitaly no 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 porque Mami Jordan majaba era con el ex marido de Nancy Medrano quien sabe con todo el mundo el pueblo que yo lo he hecho todo ahorita dice con Crazy y con Crazy no tu bueno no quien sabe tíralo a Mami Jordan no 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 un tantos años publicando la pareja perfecta yo harta de estar con tu esposo y yo siendo yo siendo el amante ahora vengo a ser el esposo y te voy a decir algo cuando tu vuelvas intenta acercarte a mi esposo si se han mirado a tu relación yo la admiraba yo era su padre no lo fui ella era de nosotros dos te voy a decir algo Vitaly cuando tu vuelves a meter una puya te voy a quemar en el edificio rojo contigo adentro y te voy a decir otra cosa pregúntale a tu esposo no ningún supuestamente pregúntale a tu esposo a tu querido esposo si tu le has hecho falta amor porque tu esposo tiene que cabe perfecto en este parqueo amor te voy a decir algo quedaste atrás y no voy a permitir que ustedes vuelvan y se arreglen jamás en su vida bueno según yo tengo entendido lo primero es que según tengo entendido en un tiempo como que se dejaron de seguir en redes sociales después me informaron que estaban separados entonces ahora viene Mami Jordan y da esta declaración y este mensaje significa que es verdad si Mami Jordan como siempre buscando una reacción yo sé que Vitaly no le va a responder eso es para llamar la atención de parte del público porque de ser cierto no lo iba a confirmar ahora recuerden que Mami Jordan siempre o sea ha dicho públicamente que ella es una trabajadora sexual sí o sea si tú le pagas pues ya accede sí pero escuchándola ella ahí cualquiera puede decir que es cierto porque ella dice mira ustedes están separados no le hable a él y Mami Jordan siempre me han dicho a los niños y a los locos créele todo lo que dicen Mami Jordan no es un niño es como que no filtra es como una loca te digo algo hoy en el programa de Jessica fue la la astróloga Cala 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 la que habla exactamente con las cartas y ella tocó el tema de Vitaly o sea agarró como cinco perfiles claro y los estudió y entre ellos estaba Vitaly y salió en las cartas que Vitaly prácticamente está muy ausente de su casa ella le sugirió dale calor a tu familia porque no paras en tu casa ella estaba raneando estaba presente ahora que está ganando si mi vida pero ella estaba raneando estaba presente en la casa pero también yo recuerdo que en todas las actividades ella andaba con su esposo él como que le sentía de chofer de seguridad y todo eso entonces ¿por qué no seguir ahora que ella está en la música que está presentando que se va para Nueva York y todo eso la mujer se jartan se cansó ya es que hay una historia hay una historia mi amor pero también una cosa Enrique mira él se muere en la risa ese pájaro debería de hacer un libro lo que pasa es que Enrique Crespo y sus secretos no porque hay muchas cosas que yo sé que no las puedo decir porque o sea me atrevería a dañar la dignidad cuando se habla de dignidad ya es fuera de la parándula pero viven junto viven junto no es que me dijeron que no mi amor que están separados y cuando ella oye cuando mami yo le hace la seña dije no porque él tiene tal cosa mi amor mentira puede hacer que lo tenga grande y que no se le pare y como tú lo sabes bueno mi amor yo suponiendo estoy suponiendo pero tú sabes mucho gusto mi amor estoy suponiendo y me dijeron que es pájaro también no si habla habla que tú debes saberlo no habla pájaro no no mira de una vez una morisa el futuro yo creo que yo 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 Gracias.